Más ahí, siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Más ahí, siéntate, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna, en un trozo de papel. Más ahí, siéntate, cósmico, mi misterioso, apasionado, que te di una cita, ¿qué eres de hotel? Desde que te oyes para ganarnos un instante Y así en el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Haciendo mis celos que te pusieron la carta Mi corazón se llora de estrenar por dentro Pero te veo y me va el tron Para siempre Imagínate que yo no soñé Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un rango improvisado, misterioso, apasionado Y te di una cita en este hotel Desnúdate ahora y te pago la luz un instante Y así en el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Haciendo mis celos que te pusieron la carta En mi corazón ya tiene horas de pena por dentro Pero te veo y me va el tron Para siempre La que ahora y la paga en un subistante Y es el amor como lo haces con esos amantes Y te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me quieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Haciendo mis celos que te pusieron la carta Buen sorpresa para ti, hallarme en el cuarto, en lugar de tu amante, parideciste y te pusiste muy nerviosa No me toca la luz en un instante, y esperando a tu luz es tu que es tu amante Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me va a luchar Para siempre, para siempre Imagina que soy yo tu mejor amante, hazme el amor y luego Dios